El grupo de pop rock español Sidoní pondrá punto y final a su gira Sierra y Canadá el próximo 10 de diciembre en la Sala La Riviera de Madrid, con la sensación de estar en su mejor momento y con un concierto especial para el que se guardan un as en la manga. Ha sido una gira como hacía años que no teníamos, llenada de conciertos, trabajando muchísimo, pero muy satisfactorios. Muchísima gente, los conciertos, las salas completas, una maravilla, estamos muy contentos. Tenemos una parte como de pena por acabar, pero al mismo tiempo también tenemos muchas ganas de parar para empezar a grabar un disco nuevo. El vocalista y líder de la banda, Mark Ross, ha reconocido que el 80% de gira resulta agotador, pero ha subrayado que estar encima de un escenario es un momento de magia incomparable. Esto es incomparable, no se puede comparar ni correr detrás de los toros en San Fermín, ni follar. La experiencia más increíble es estar en un escenario transmitiendo tus emociones a un público. Así, Ross ha reconocido que el grupo ha ganado confianza con el tiempo, ya que al principio las canciones del nuevo disco se resistían a sonar. De cara al concierto que pondrá punto y final a la gira el próximo 10 de diciembre en la Sala La Riviera de Madrid, el grupo ha aseverado que están trabajando para que sea especial, en tanto que han admitido guardarse un as en la manga para esta cita.